Bueno, y ahora vamos con una mujer que con solo pronunciar su nombre, pensamos en mofongo y polémica. ¿Qué? Carolina Sandoval. No, señores. ¿No era yo? Maripili. Ah. ¿Tú preparas mofongo, Carolina? Este, mi amor, me queda buenísimo. No, 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 aquí la que sabe preparar ese mofongo es Maripili, a la que le dimos unas cucharadas de la sopa instantánea. Y bueno, y si no, miren a ver todo lo que nos dijo. ¿Mofongo o sopa? Ahí te va una sopa instantánea con el sabor de Maripili Rivera. ¿Estás obsesionada por no envejecer? En algún momento vamos a envejecer, pero yo creo que yo voy a ser de las viejitas bien picuitas. ¿Te gustan jovencitos o maduritos? Yo entiendo que en la hora del amor no importa la edad. ¿Quiénes son los hombres de tu vida? Mi papá es todo para mí. Los que son mi hijo y mi papá son los hombres de mi vida. ¿Sueñas con volver a ser madre? Bueno, por ser madre nuevamente porque pues como todo el mundo sabe, yo tuve un niño prematuro, lo tuve a los seis meses de embarazo. No puedo disfrutarme una barrigota, grandota, llegar hasta los meses que son de embarazo y poder disfrutarme. ¿Cómo distingues a los verdaderos amigos? Yo de nada más de que estés parada al lado mío. Yo percibo a la gente. Lo que pasa es que yo me hago la loca, pero créete que loca no soy. ¿Cuál es la clave para ser una mujer exitosa? Toda mujer puede ser exitosa siempre y cuando crea en ella, ¿entiendes? Crea en ella, no importa la gente que tenga alrededor, lo que te digan, no puedo, no, eso no existe. ¿Cuál es tu platillo favorito? Mi platillo favorito es el mofongo con camarones al ajillo porque me encanta y es lo que se come en mi país. Maripili, ven a hacernos mofongos acá, suelta la sopa. Erika tiene hambre, Erika tiene hambre. Queremos mofongos. Vamos. Suelta la sopa, suelta la sopa ya.